El reconocido artista quedó expuesto frente a cámara, a sus 77 años. Joan Manuel Serrata anunció su retiro oficial de los escenarios con una gira de despedida en 2022 que empezará en Nueva York, pasará por América Latina y terminará finalmente en Barcelona. Como era de esperar, su decisión despertó la reacción especial de Joaquín Sabina, quien se pronunció sobre el retiro de su fiel amigo en el reconocido programa, La Noche en 2.4. A través de un contundente comunicado Joan Manuel Serrata confirmó que come 27 de abril del año que viene y la finalizará en el Palau Sant Jordi el 23 de diciembre. Para promocionar su proyecto musical internacional, ha sido entrevistado por Xavier Fortes para La Noche en 2.4. Como broche de oro, el programa de TVE presentó una sorpresa especial que involucró a Joaquín Sabina. Recientemente, Sabina intervino en la entrevista de Xavier Fortes al artista catalán que escuchó atentamente las palabras de su gran amigo y fiel compañero. En esta oportunidad, se lo pudo observar al autor de Sin Embargo o Muzco, entre risas, Serrat recordó el accidente de su gran amigo y bromeó con que el compositor español no quería irse más de gira con él y por eso se arrojó del escenario para caerse. Tras el maravilloso ida y vuelta, Sabina cambió de tema durante la entrevista y le deseó toda la suerte del mundo. Frente a cámara, el compositor de 19 días y 500 noches anunció por primera vez que él está haciendo un disco para luego irse de gira por el mundo. Nano, dime que me vas a echar de menos en el escenario, le suplicaba Sabina a Joan Manuel Serrat en directo. Una vez más, los reconocidos artistas dejaron en claro que mantienen un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!